¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona el supercargador de la Kawasaki H2? Lo sé yo tampoco, pero te lo voy a explicar. El supercargador es otro método de inducción forzada. Al igual que los turbos, que ya expliqué en videos pasados, un supercargador no depende de los gases del escape como lo haría un turbo. Este está conectado al motor por medio de poleas y una banda. Al estar conectado al motor, eso quiere decir que el motor hará un esfuerzo extra para que el supercargador comience a funcionar, lo cual disminuye un poco el rendimiento y aumenta el consumo de gasolina, aunque en una H2 creo que el consumo de gasolina es lo menos importante. Y tú, pequeño Brian, me dirás, oye, pero si el supercargador disminuye la potencia, ¿por qué lo ponen? Bueno, para empezar, la potencia es compensada después. De hecho, termina agregando más potencia. En segunda, el tamaño y peso del supercargador es inferior al del turbo. Y en una moto que fue diseñada para ser la más rápida del mundo, el peso es muy importante. Además, el mantenimiento de un supercargador es más sencillo y económico. No produce tanto calor como un turbo y en general el sistema es muy simple. Y no, Brian, el kit de supercargador de AliExpress no sirve. Poner una bujía en el escape y sacar fuego solo te sirve para cuando se te acabe el gas en casa.